Tal vez ya estás cansado de buscar un amor que no traiciones Tal vez no lo has tenido ni has podido dar un amor sin condiciones Tal vez ya estás cansado de esperar que ese amor que te escuche y te perdone Solo hay uno que hasta la vida te puede ayudar para amarte por montones Jesucristo es quien te ama de verdad, amane tú también Jesucristo es quien te ama, a su reino te llaman, por favor ven a él Jesucristo es quien te ama, a su reino te llaman, por favor ven a él Él es el amor, para amar no hay nadie como él El único que puede sanar el reino de tu corazón El que puede restaurarte y restituirte Déjame decirte que esta canción es para ti Para ti que has sufrido por amor, para ti que te quedaste sin amor Para ti que andas buscando un verdadero amor Hoy quiero presentarte al maestro del amor Aquel que se entregó en la cruz por ti y por mí Y morando el dolor, Jesús tenga saber Tal vez te han maltratado el corazón sin piedad Te han golpeado tus errores Te has manchado de pecado y de maldad Desbordándote en pasiones Y has pensado nadie puede remediar Pantas equivocaciones Porque te ama, Cristo puede perdonar Y olvidar tus rebeliones Jesucristo es quien te ama de verdad Amale tú también Jesucristo es quien te ama A su reino te llama Por favor ven a él Porque si dejaron de amarte Para amarte para siempre Y si te fueron infiel Eres fiel Siempre fiel Jesucristo es quien te ama de verdad Amaré tú también Jesucristo es quien te ama de verdad A su reino te llama Por favor ven a él Ven a Cristo Oye Oye Gracias.